Un cordial saludo, espero que estén muy bien. En la clase de pensamiento crítico y nuevas tecnologías, seguimos abordando en esta primera unidad el tema de las noticias falsas. El año pasado, el canal Caracol publicó una noticia falsa en contra de la campaña presidencial de Gustavo Petru Rego. Todo empezó porque hay un narcotraficante que se llama Alias El Sobrino que tiene una esposa de nombre Sandra. Y en la Colombia Humana hay una señora de nombre también Sandra. Entonces se aprovecharon de que eran tocallas y se inventaron todo un relato de que Petru estuvo en Yopal con el narcotraficante, que Colombia Humana hizo eventos con el narcotraficante, nunca pudieron comprobar algo. Y a pesar de que Petru les demostró que estaban equivocados, a través de Blue Radio, que es también de los mismos dueños de Caracol, siguieron manteniendo la noticia falsa. Y hasta el día de hoy todavía hay uribistas o antipetro que siguen creyendo en esta noticia falsa. Es decir, se está convirtiendo en un efecto Mandela, en un recuerdo falso del pasado. ¿Y cómo podemos verificar que esta noticia es falsa? Primero, porque ustedes notan que ellos hablan de unos audios, pero no los muestran, no muestran documentos. La silla vacía, que es un medio llamado tibio, es decir, que la silla vacía no es un medio afín al gobierno de Petru, pero tampoco es un medio considerado uribista o antipetro. La silla vacía, al igual que Colombia Check, el portal que les recomendé la clase pasada, tiene una buena especialidad. En ese aspecto, la silla vacía suele sacar buenos artículos. Entonces, la silla vacía sacó un artículo investigativo demostrando con evidencias que Petru sí estuvo en Yopal, pero que nunca estuvo con un narcotraficante. Y que no hay pruebas ni audios de que la campaña de Petru haya sido financiada por ese narcotraficante alias El Sobrino. Y está bien que la prensa se pueda equivocar, porque al fin y al cabo la prensa es hecha por humanos y los humanos nos podemos equivocar. Pero lo más cuestionable de esta prensa es que se equivoca y sabiendo que ya fueron refutados, que están equivocados, siguen manteniendo la mentira. Como pueden ver ustedes, Néstor Morales en Blue Radio siembra cizaña tratando de decir que Petru sí es culpable y que la campaña de Petru sí fue financiada de manera ilegal. La revista Semana replicó la noticia. Y saben que lo peor de todo, que ni siquiera han despublicado eso. Entonces, es una noticia falsa del año pasado y ahí siguen YouTube desinformando. Y este fenómeno hay que clasificarlo como una guerra psicológica de cuarta generación. En estas guerras no se tira bombas, no se tira fusiles, no se dispara con fusiles. Entonces, en esta guerra se dispara con noticias falsas o con verdades a medias. Por ejemplo, en YouTube pueden ver ustedes un informe de 7 minutos del canal Caracol sobre alias El Sobrino y hablan de cosas que son verdaderas. Que el tipo es narcotraficante, que el tipo fue capturado por la policía. Pero, en la parte final del video vinculan a alias El Sobrino con Petro. Pero sin pruebas, sin mostrar audios. O sea, terminan. Cuando llegan al minuto 7 y el video está terminando, justo ahí tiran la pullita. Ah, la campaña presidencial de Petro en el Casanario. Y eso se llama en la teoría argumentativa una falacia ignoratio elenqui. ¿Qué significa eso? Que se parte de hechos verdaderos y de premisas verdaderas y se llega a una conclusión falsa. Por ejemplo, es verdad que alias El Sobrino es un narcotraficante, es verdad que tiene una esposa que se llama Sandra, es verdad que fue capturado por la policía, pero de ahí no se concluye que por tanto financió la campaña de Petro. Porque ellos terminan pum, como... Y en el título ponen campaña presidencial. Es decir, mezclan hechos verdaderos y clavan una conclusión falsa. Y así, dan apariencia de credibilidad, de imparcialidad. Y luego sale Néstor Morales en Blue Radio, que es de los mismos dueños, a replicar. La revista Semana, que es de otros dueños, pero que defiende los mismos intereses, replica la misma noticia falsa. RCL, que es de otros dueños, pero que también defiende los mismos intereses, replican la misma noticia falsa. Y luego, los perfiles falsos y las bodegas en Internet replican estas noticias falsas. Y puede que la silla vacía cometa errores, porque al fin y al cabo no hay un periodismo perfecto. Pero la silla vacía escribe un artículo en donde demuestra la falsedad de la noticia. Y esa es la diferencia entre un periodismo crítico y un periodismo propagandista. Que eso ni siquiera es periodismo, es un activismo con falacias, con mentiras. Tened en cuenta que no siempre las falacias son mentiras. Y no siempre las mentiras son falacias. La falacia es un error de lógica. Y hay errores de lógica que tienen algo de verdad. Al menos desde el punto de vista factual. Por ejemplo, si yo digo que Luis Alfredo Garavito es un pederasta, pues es una falacia ad homine, porque atacó a la persona. Pero no estoy diciendo mentiras. O sea, a pesar de que comete una falacia ad homine, no estoy diciendo mentiras. Y acá es en donde uno se pregunta por qué lo hacen. y uno quisiera partir de la buena fe que ellos lo hacen porque se equivocaron y porque es de humanos errar. Pero se nota de una mala intención. Porque si realmente fuera un error inocente hubiesen dicho sí, qué pena, presidente Petro, nos equivocamos, realmente confundimos a una Sandra con otra, no investigamos bien. Pero ellos no pueden decir eso. ¿Por qué sus dueños no les permiten decir eso? Hay un muchacho que es periodista que lo conozco hace muchos años. Él se llama Daniel Ospina Vásquez y él trabajó en RCN Radio en la época de Iván Duque Márquez presidente. Y él me contó que se retiró de ese medio porque literalmente lo obligaban a hablar bien de Duque a hablar mal de Petro. Les decían las noticias buenas de Petro hay que esconderlas, las noticias malas hay que mostrarlas y exagerarlas, las noticias malas de Duque hay que esconderlas, las noticias buenas o aparentemente buenas hay que exagerarlas, hay que hablar bien de la derecha mal de la izquierda. y eso fue cuando Duque era presidente y eso que RCN Radio no es tan parcializado como la revista Semana, imagínense cómo será el escenario allá y esto se llama un secuestro al cuarto poder y ustedes saben que ayer hubo unas protestas, unos plantones, unas movilizaciones y que esto se sigue manteniendo porque hay un descontento en tanto que el poder judicial ha estado secuestrado también desde épocas anteriores por ejemplo el investigador exagente del CTI Richard Mahó Riaño Botina más conocido en redes sociales como Hacker Fiscalía él descubrió la infiltración paramilitar y encontró vínculos entre funcionarios de la Fiscalía y del DAS entre otros con el paramilitarismo y al Fiscal Luis Camino Osorio Isaza lo investigó la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y el 70% del Congreso era parapolítico o sea entonces como un Congreso parapolítico va a investigar con rigor a un fiscal parapolítico o a un presidente parapolítico y ahí es en donde vemos que el problema no solamente está en el llamado cuarto poder en el poder judicial también hay un grave problema en Colombia que no solamente tenemos el caso de Luis Camilo Osorio Isaza sino también el caso de Mario Iguarán otro fiscal al servicio del paramilitarismo y en los últimos tiempos tenemos el caso de Francisco Barbosa y de Marta Mancera Barbosa ha tenido ocultamientos de homicidios del clan del Golfo para tapar la Ñeñe política los audios de la Ñeñe política si fueron publicados 1500 audios hay y fueron publicados en Youtube y están publicados la fiscalía los tiene pero la fiscalía archivó el expediente de la Ñeñe política por una sencilla razón la Ñeñe política fue un escándalo con el narcotraficante Ñeñe Hernández este si fue un escándalo de verdad 2000 millones de pesos colombianos para comprar votos para la campaña Duque presidente 2018 2022 y gracias a esa compra de votos Duque le ganó a Petro en 2018 y gracias a que Duque fue presidente pudo ternar a Barbosa y la Corte Suprema de Justicia rápidamente eligió a Barbosa y Barbosa eligió a Mancera y ahora la Corte Suprema de Justicia que pareciera la Corte Suprema de Justicia no quiere elegir el reemplazo de Mancera para que no se destapen esas hojas podridas entonces miren Duque se monta con la Ñeñe política y Barbosa que es el títere que monta a Duque en la fiscalía archiva a la Ñeñe política pues obvio y como Dijablos Barbosa va a investigar a la Ñeñe política si él es un fiscal producto de ella y si su amigo de toda la vida y su copartidario del centro democrático Iván Duque podría ir preso Barbosa no puede desarchivar la Ñeñe política Mancera tampoco y Mancera tiene el escándalo en este momento denunciado por la revista Raya la revista Raya es mucho más rigurosa que la silla vacía la revista Raya presentó audios documentos testimonios una investigación que trataron de hackearla porque deja el descubierto que Marta Mancera encubrió a Arias Pacho Malo que fue capturado ayer en Medellín y ese encubrimiento a Pacho Malo es una muestra más de cómo la fiscalía es una filial del contrabandismo y del narcotráfico de Buenaventura de Buenaventura y cada vez que un fiscal investiga a los amigos del fiscal general o de la fiscal general en este caso lo amenazan lo trasladan o hasta lo asesinan o lo imputan y lo mandan a juicio Angélica Monsalve la tienen imputada a Mario Herrera lo mataron porque denunció el escándalo de Pacho Malo por el que capturaron ayer a Pacho Malo y viene Marta Mancera a Medellín a hablar con Fico y en ese momento capturan a Pacho Malo la pregunta es ¿quieren ensuciar solamente a Pacho Malo o lo quieren suicidar? recuerden ustedes que el año pasado hubo un suicidio muy sospechoso del teniente coronel Oscar Darío Dávila Torres un tipo que fue amenazado por un señor de la fiscalía que también había investigado y había amenazado a hacker fiscalía hace 20 años el mismo señor que amenazó al suicidado había amenazado hace 20 años cuando ya estaba la fiscalía llena de paramilitares al que descubrió la mayor infiltración paramilitar en una institución del Estado y el teniente coronel Oscar Darío Dávila Torres contrató los servicios del abogado Miguel Ángel del Río y habló con una periodista horas antes de suicidarse y el tipo no tenía ni pretensiones suicidas ni dejó carta y otra cosa extraña es que se suicida con el arma de su compañero otra cosa muy rara pero quien investiga el cadáver del teniente coronel Oscar Darío Dávila Torres medicina legal y a quien le pertenece medicina legal a la fiscalía la fiscalía se investiga ella misma y se encuentra inocente pasó con el doctor Néstor Humberto Martínez pasó con Francisco Barbosa está pasando con Marta Mancera en el caso de Mario Herrera el tipo que descubre el escándalo que en este momento está denunciando la revista Raya lo matan la fiscalía es una banda mafiosa y narcotraficante y la corte suprema de injusticia está haciendo lo humanamente posible para atornillar en el poder a Marta Mancera que es la cabeza de esta fiscalía y quiero que volvamos a la teoría de los cuatro poderes para que pasemos a la siguiente noticia falsa cuando de los cuatro poderes hay dos y medio que están secuestrados por mafias la situación del país es muy delicada porque el poder judicial está secuestrado por las mafias ¿por qué la corte suprema de injusticia le dé favores a la fiscalía? porque se ha demostrado gracias a investigaciones como las de Gonzalo Guillén que los magistrados los 23 magistrados de la corte suprema de injusticia tienen rabo de paja porque tienen familiares trabajando en la fiscalía y los de la fiscalía tienen familiares trabajando en las cortes eso es nepotismo eso es corrupción eso es mafia por eso mismo le están pagando el favor a la fiscalía haciéndose los bobos es la segunda vez en la historia de Colombia que se demoran tanto para elegir una fiscal y adivinen por qué fue que la vez pasada se demoraron casi año y medio para elegir fiscal esa vez la mafia no estaba precisamente en el poder judicial en la corte suprema de justicia esa vez la mafia estaba en el poder ejecutivo que tenía una policía judicial llamada DAS departamento administrativo de seguridad y por qué fue que se tardó tanto esa vez la elección de fiscal porque se destapó el peor escándalo de espionaje en toda la historia de Colombia que usted lo puede encontrar en youtube en google en libros Julián Martínez escribió un libro investigativo sobre el tema un documental muy bueno también sobre el tema Julián Martínez fue uno de los que descubrió la chuzada del DAS durante dos años consecutivos el DAS dependencia de la presidencia chuzó ilegal y arbitrariamente a magistrados de la corte suprema de justicia a periodistas críticos al gobierno y a defensores de derechos humanos entre otros y no solamente eran las chuzadas eran chuzadas que incluían perfilamientos perfilamientos para campañas de desprestigio amenazas de muerte hostigamientos y entonces que hizo la corte suprema de justicia que en esa época si era honorable no eligió fiscal como forma de rebelarse a ese gobierno que los estaba chuzando por las chuzadas del DAS pagaron el director del DAS Noguera que era también paramilitar o sea que ha sido un paramilitar dirigiendo el DAS María del Pilar Hurtado que estuvo prófuga en Panamá también condenada por eso Bernardo Moreno departamento de la presidencia de la república y por este tema de las chuzadas del DAS fue que el señor Mendoza Diago se quedó como interino año y medio que entre otras cosas era también un títere del señor Iguarán y era por no nombrar un nuevo fiscal pero se juntaron dos cosas el tema de las chuzadas y también que el señor Álvaro Uribe Vélez mandaba ternas que no servían o abogados que no tenían especializaciones en derecho penal o simplemente abogados que eran totalmente afines a su partido político o a sus partidos políticos porque tenía varios partidos políticos para su ideología y en este momento hay tres señoras que están ternadas las tres señoras nunca han hecho parte de un partido político algo importante porque Barbosa el anterior fiscal hizo y hace parte del centro democrático las tres señoras que están ternadas en este momento no pertenecen ni al pacto histórico ni a Colombia Humana ni al Polo Democrático Alternativo ni a la Unión Patriótica ni al Partido Alianza Verde no pertenecen no han pertenecido a partidos políticos no han mostrado opiniones políticas a favor de X o de Y y el presidente de la República Gustavo Petro no las conoce en persona mientras que Francisco Barbosa no solo conoce en persona a Iván Duque sino que son del mismo partido político son amigos desde la infancia y compañeros de estudio desde la infancia entonces Duque puso un compañero de estudio un amigo de toda la vida de fiscal y Petro está recomendando tres señoras tres señoras que él ni siquiera conoce y que ni siquiera son de su partido político y lo peor de todo la Corte Suprema de Justicia eligió en 50 días a Francisco Barbosa y ya lleva más de 160 días y no eligen a ninguna de las tres señoras y está diciendo la prensa uribista y antipetro que no quieren permitir que Petro tenga fiscal de bolsillo o sea acusan a Petro de que él quiere tener fiscal de bolsillo cuando realmente el que si tenía fiscales de bolsillo era Uribe como Iguarán como Luis Camilo Osorio que entre otras cosas el mismo abogado Jaime Granados que en estos momentos era abogado de Uribe fue abogado del señor Osorio cuando Hacker Fiscalía destapó el escándalo del paramilitarismo hace 20 años bueno realmente ya son más de 20 años 22 años ya se cumplió 22 años porque fueron en 2002 entonces ¿qué está pasando en Colombia? que hay poderes que están secuestrados por mafias y mafias muy peligrosas el poder judicial el poder mediático porque hay que ser muy desquiciado para sacar una noticia falsa y después de que lo refutan a uno seguir manteniendo la noticia falsa y después de varios meses la noticia falsa sigue publicada como si nada impune yo no me quisiera imaginar un medio de estos en una dictadura como la de Corea del Norte por ejemplo esos periodistas estarían muertos y así tuvieran la razón estarían muertos así realmente fuera un escándalo el gobierno Colombia tiene una democracia muy fallida pero se abona que por lo menos hay un exceso de libertad de prensa pero que estos periodistas aprovechan para libertinaje de prensa se quejaron ante la FLIP de que el presidente Petro estaba hostigándoles cuando o sea calumnian a Petro Petro los refuta y aún así se siguen sosteniendo en la calumnia y en la injuria y después de que Petro se queja van a la FLIP a la fundación para la libertad de prensa y se quejan y le echan la culpa a Petro y Petro dice no es que yo me estoy defendiendo de una calumnia de una injuria yo no estoy hostigando la prensa inventan que están hostigando la prensa por eso digo yo que no basta ser pensador crítico para no entender muchas cosas porque hay que tener algo de memoria histórica y entender históricamente al servicio de quienes han estado estos medios estos poderes judiciales y el congreso quiero rematar esta parte hablando del congreso el congreso está dividido y claramente hay una tercera parte del congreso que apoya al presidente hay una tercera parte que está en contra del presidente y hay otra tercera parte que no están ni en contra ni en contra del presidente pero se voltean y se acomodan según sus intereses particulares o sea ¿quiénes son los que están definiendo las leyes en Colombia? esa tercera parte la que no está ni a favor ni en contra del presidente ellos son los que definen qué reforma pasa y qué reforma se cae estamos hablando del partido Alianza Verde estamos hablando de liberales de conservadores de partido de la U esos son los que definen qué reformas aprueban y qué reformas no porque obviamente el pacto histórico y todos los partidos que lo componen Polo Democrático Unión Patriótica Colombia Humana los sectores del partido verde que están en el pacto histórico esos sectores apoyan lo de Petro y obviamente cambio radical centro democrático en algunos sectores conservadores liberales y del partido de la U están en contra de Petro están divididos entonces estamos en manos de politiqueros que son muy convenientes por ejemplo hay parlamentarios del partido Alianza Verde que tienen conflicto de intereses con la CPS por eso están en contra de la reforma a la salud la Contraloría acaba de publicar un informe muy revelador donde demuestra el robo multibillonario de la CPS y lo necesaria que es la reforma a la salud y como se han enriquecido de cuenta de la enfermedad del pueblo colombiano pero si hay congresistas que no están a favor ni en contra de Petro pero tienen conflicto de intereses con EPS o con fondos privados de pensiones van a votar en contra a la reforma del gobierno y si ven que pueden pescar una tajadita por el lado de la reforma laboral ahí si la apoyan ah bueno no estoy con Petro pero me conviene que se apruebe esto de la reforma laboral o me conviene esto de la reforma a la justicia ellos se van acomodando entonces estamos en manos de una fiscalía que tiene vínculos con paramilitares y con narcotraficantes una corte suprema de justicia que le es cómplice unos medios que dicen noticias falsas todos los días los refutan y las vuelven a decir y no las despublican y un congreso que está dividido y que hay sectores tibios de ese congreso que somos que lo definen todo y ahí queda el poder ejecutivo que es el único poder que realmente tiene el presidente y para uno gobernar desde el poder ejecutivo necesita congreso necesita decretos para no depender tanto del congreso o sea que se le está pidiendo al presidente Petro que declare emergencia judicial a través de un mecanismo constitucional que se llama estado de conmoción interior que el último que lo hizo fue Álvaro Uribe Vélez el problema es que el estado de conmoción interior le da permiso al ejército y a la policía de abusar de su poder Uribe lo hizo para eso Petro lo haría para traer investigación internacional a esa mafia que está metida en la fiscalía y por ahí derecho en la corte suprema y en justicia no sé si Petro se atreva tanto pero hay gente que le está pidiendo a Petro que declare un estado de conmoción interior por una emergencia judicial por una dictadura judicial y que Petro traiga la DEA traiga el FBI porque no se está tratando con fiscales se está tratando con narcotraficantes son más narcotraficantes y paramilitares que fiscales y eso es lo que está pidiendo esa parte del pueblo que sigue creyendo en el gobierno pero como les dije ahora estamos en una guerra de cuarta generación y en las guerras de cuarta generación lo que importa la psicología lo que la gente crea que es verdadero que es falso o sea no importa lo que es verdadero no importa lo que es falso es decir no importa la lógica ni el empirismo lo que importa la retórica es decir lo que la gente crea que es verdadero lo que la gente crea que es falso entonces la gente está creyendo en estas noticias falsas en su mayoría la gente está creyendo que el poder judicial es una víctima del presidente la gente está creyendo que lo de Pachomalo es un montaje contra la pobre Marta Mancera la gente está creyendo que este país era como una especie de Suiza hace 18 años y que llegó Petro y lo destruyó todo eso es lo que está creyendo la gente eso no es verdad pero la mayoría de la gente está creyendo que eso es verdad y ojo cuando digo la mayoría de la gente no estoy hablando de los uribistas ni tampoco estoy hablando de los abiertamente antipetro estoy hablando del colombiano promedio ese colombiano que quizás nunca ha votado o que votó por el que le pagó o ese colombiano que a lo mejor es menor de edad y nunca ha votado pero que está envenenado por este tipo de noticias falsas y yo desde mi investigación empírica intuyo que esta guerra la está perdiendo Petro y su gobierno y que lamentablemente para las reformas que necesita el pueblo que son 35 reformas Petro está muy dormido en dos aspectos está muy dormido en esa importante alianza con los medios alternativos comunitarios y digitales para admitir noticias falsas y también está muy dormido para decretar estado de conmoción interior y de cierta manera uno entiende que él no quiere pelear con el poder judicial pero le ha tocado desde el 8 de febrero que se vio la mala intención incluso desde diciembre se vio la mala intención pero el 8 de febrero ese mismo día Petro debió declarar estado de conmoción interior pero él prefiere tener paciencia pero esa paciencia le puede costar perder la guerra porque la va perdiendo que podemos concluir para que pasemos a la siguiente noticia que en las guerras psicológicas de cuarta generación no gana el que tiene la verdad gana el que tiene más poder de convencimiento o el que tiene medios más poderosos porque mientras que estas noticias sacan millones de vistas sacan millones de vistas los influencers que la refutan sacan miles de vistas Caracol Blue Radio Semana El Tiempo El Espectador sacan millones de vistas juntando todas sus redes sociales sacan millones de vistas Petro tiene unos influencers muy poderosos que lo apoyan pero no sacan millones de vistas de pronto tendrán de pronto tendrán por ahí 2, 3, 4, 5 videos con millones de vistas pero lo más normal es que no pasen de un millón de vistas en cambio estos medios desinformativos como Caracol RCN Semana Blue Radio estos medios fácilmente si pasan de millones de vistas y ahí es en donde estos medios le están llegando más gente con el agravante de que estos medios tienen un montón de emisoras emisoras que escuchan los taxistas los obreros las amas de casa uno se sube a un Didi a un Uber a un taxi y el conductor le está poniendo Blue Radio y mientras que el conductor escucha Blue Radio era María ese Petro si es muy mal presidente era no, no, no vea como persigue el pobre fiscal no, no hace Petro no, cuando era que sacaba esta presidencia no, es que Duque era malo pero es que Petro es más malo entonces o sea eso es lo que está demostrando la batalla retórica que Petro la va perdiendo y son personas que ni siquiera son de derecha ni siquiera odian a Petro ni siquiera aman a Uribe pero viven escuchando Caracol RCN Blue Radio leyendo la revista Semana esa es la visión de mundo que ellos tienen y ellos creen que tienen la razón y ellos no investigan que esa es otra característica que el colombiano promedio no investiga ¿y por qué no investigan? porque no tienen formación en pensamiento crítico si ellos investigaron un poquito de pronto no les queda tiempo porque están recogiendo pasajeros porque están barriendo las calles porque están lavando platos porque están atiriendo un cliente no les da tiempo entonces como no les da tiempo de investigar escuchan la primera noticia que se les atraviesa la que está presentando Caracol en televisión la que está presentando RCN Radio la que publicó o la que me sugirió el algoritmo de la revista Semana si ellos investigaran se darían cuenta o se harían preguntas como hey a mí no me cae bien Petro pero tampoco me cae mal hey ¿dónde está el video o el audio de alias El Sobrino? ¿qué diferencia hay entre esta Sandra y esta otra Sandra? hey ¿por qué Blue Radio replica lo mismo de Caracol? ah es que son de los mismos dueños ¿y por qué Semana también replica esta noticia falsa? ah porque es de otros dueños pero que defienden los mismos intereses ah es que son los dueños de la CPS son los dueños de los fondos privados de pensiones son los dueños de los bancos son los dueños de las emisoras son los dueños de los canales son los dueños de los equipos de fútbol entonces a ellos les conviene que al gobierno le vaya mal para ellos poder montar un gobierno como el de Duque que les sea más conveniente o sea un colombiano promedio no necesita una clase de pensamiento crítico una clase de epistemología una clase de hermenéutica o de análisis crítico del discurso un colombiano promedio con un medio sentido común con solo comparar dos fuentes con solo leer este articulito de la silla vacía va a decir hey pero como así como así que Caracol me está diciendo que Petro se reunió con un narcotraficante en Yopal y aquí la silla vacía me dice que no que Petro si fue a Yopal pero que no se reunió con un narcotraficante a quien le creo a la silla vacía o a Caracol ah pero es que la silla vacía me está presentando argumentos me está presentando imágenes me está presentando cosas más rigurosas Caracol solo me está sugiriendo algo yo no voy a creer a la silla vacía o sea eso es pensamiento crítico o sea es que ni siquiera hay que ser de derecha de izquierda o de centro ni siquiera hay que ser capitalista socialista o feudalista o sea un poquito de lógica un poquito ni siquiera de investigación un poquito de consulta una metidita Google y comparar diez fuentes distintas y ya con eso cualquier colombiano entendería lo que estamos explicando aquí cualquier colombiano sabría que Caracol te está mintiendo que RCN te está mintiendo que Blue Radio te está mintiendo que Semana te está mintiendo que el colombiano te está mintiendo que los medios alternativos pueden estar parcializados a favor de Petro pero los medios alternativos por lo menos te están investigando te están contrastando fuentes te están mostrando grabaciones de deña política la nueva prensa de Guillén te muestra 1500 audios en cambio Caracol no te los muestra te los menciona una cosa es mencionar otra cosa es mostrar la revista Raya te muestra documentos te muestra denuncias te muestra videos te muestra fotos mensajes de Viper cuestión pública vorágine la nueva prensa de Guillén esos medios son el periodismo investigativo más fuerte que tiene el país la silla vacía tiene trabajos buenos Colombia Check tiene trabajos buenos pero los medios que más investigan y que más pensamiento crítico tienen son los menos vistos y los medios más mentirosos son los que más vistas tienen y que aparte de tener buenas vistas en internet salen en televisión y salen en radio y salen en prensa escrita entonces ahí Petro está perdiendo esa guerra psicológica de cuarta generación y si Petro no se pone las pilas se va a quemar y por ahí derecho va a perder su candidato en el 2026 y sus parlamentarios se van a reducir también para 2026 así que o Petro se pone las pilas o va a perder del todo gracias gracias Gracias.